¡Suscríbete! 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 De tu boca me lo quiero, boquita pinta labios, mamígame, te quiero de tu boca pinta labios. Por tu beso yo muero, boquita pinta labios, mamígame, te quiero de tu boca pinta labios. ¡Suscríbete! 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 ¡Más listo! ¡Allejé! Amor, cuando te quiero Ven a los acceptedos En la gente que no en la zona Algo que ella chumaba En esa parte en el sol De la zona, algo que ella chumaba En la zona, el cliente era Algo que ella chumaba Con esa parte en el sol En la zona, el cliente era Algo que ella chumaba La polo contra el polo que enamorado, porque el monstruo se encuentra en mi cuenta de los ojos. Algo que quise a nomar, a lo que quise a nomar, a lo que quise a nomar. En tu lugar, en tintera, algo que quise a nomar. Niña, niña, tintera, algo que quise a nomar. Niña, niña, tintera, algo que quise a nomar. Niña, niña, tintera, algo que quise a nomar. Niña, tintera, algo que quise a nomar. Cuando te conocí, no fui mal a mirar Lo especial que eres tú en tu forma de seguir Contigo ya vení, no lo lleva en amor Te conocí, no sé por qué presentaré la verdad Tú eres una reivindicada, tú eres una reivindicada Tú eres una reivindicada, tú eres una reivindicada Tú eres una докумente tabla Tú eres una reivindicada, tú eres una reivindicada Tú eres otra, de mí, una年 más Que eres de la tarea que siempre te da mi amor Y que eres de la tarea que siempre te da mi amor Jamás imaginé, te quería brillar de amar Otra vez, yo te olvidé, te enseñaré la verdad Pero eres hora de decir, porque eres hora de vivir, porque eres hora de vivir Me ható por la vez, me ható por la vez tu eres hora de ir Muñeca, te eres hora de espíritu Muñeca, seessment es mi amor Muñeca tu estaré, corazón te digas ¡Riva la banda, arriba la banda, arriba la banda, arriba la banda, arriba la banda, ¡eso! Siga bailando, siga bailando, siga bailando. Quiero ver esas manos arriba del comité, arriba las manos, saludando a su público, salude a su gente, a sus invitados. Bueno que se la pasen de lo mejor, bienvenidos, bienvenidas, rico, rico. Bueno, la noche perfecta, noche para pasársela de lo mejor, bienvenidos. Este es el amor, se rico. Amigos, comiteros, amigos del comité del carnaval, para interesantes, bienvenidos. Bueno, cuáles sí. Y esto dice... ¿Cómo dice lo vale? Y dice... Solo un mal en el cuatro, pequeño. Sin hora, sin hora, sin hora, mami, sin hora. Cadera, 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 mami, cadera. ¡Ajá, cadera! ¡Muayan , cadera, 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 cadera! ¡A route, cadera, 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 cadera! Siga benedic abajo en la sala, y arriba, 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 se suelta y se suelta y se suelta y se suelta. Feliz Navidad! ahí, feliz Navidad a todos, feliz año 2019, deseamos éxitos a todos, y en la vida personal, en la vida profesional, eso, que se la pasen de lo mejor y donde estamos del comite? Darriba, en la mano a los del comite Eso, la primera pareja, segunda pareja, tercera pareja, todas las parejas están compartiendo esta noche Bienvenidos, bienvenidas Y esto dice, como dice los padres, y dice 1, 2, 3, 4 Pequeño Pequeño Vamos a la primera pareja Vamos a todos Vamos a la primera pareja Vamos a la primera pareja Vamos a la primera pareja Salud Saludos a la primera pareja 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 Gracias por ver el video.